¿Qué es el fútbol de San Felipe? En este momento tenemos un encuentro de juveniles con la Escuela de Fútbol de Monterrey de la Ciudad de Mexicali y nuevamente vamos a traer equipos invitados de Mexicali que el vaya aquí a incursionar tanto en el fútbol y en cualquier disciplina que sea para San Felipe y para la comunidad. Me comentabas ahorita de algunos planes que hay, ¿no? Así ahorita se está conformando con la mira para armar la selección que próximamente va a participar otra vez en el torneo de los barrios que comúnmente como todo niño o joven quiere incursionar en el ámbito del fútbol en torneos a nivel regional que sería de suma importancia. Que es en el mes de julio, agosto que empiezan los partidos. ¿Y algo de los torneos de los barrios? Así es, ya tengo, con este es mi tercer año incursionando en el torneo de los barrios que gracias a Dios hemos llegado pues hasta octavos cuartos de final. El año anterior incursioné con una categoría de la juvenil en la Liga Premier de la Ciudad de Mexicali a nivel asociación. Que de nuevo encuentro tuvimos siete partidos ganados, uno perdido y uno empatado y ya que nomás que nos eliminaron en los cuartos de final. Aquí en San Felipe hay mucho talento que trabaja, no nomás en el fútbol, te puedo decir en el voleibol, en el básquetbol. Pero de que hay jóvenes que incursionan, hay jóvenes que quieren salir adelante. Oye, entonces en el fútbol, ¿la liga es una liga la que tú manejas? No, yo manejo un proyecto que se llama Centro de Formación Deportiva Bucanero de San Felipe AC. Y así como mismo les hago la invitación a que incursionen en el llamado a mi nombre o de cualquier persona que quiera trabajar conmigo. Esto es un proyecto que se venga a las prácticas, que es el mejoramiento del bienestar de ellos en tanto lo deportivo y en lo educativo. Esto es para qué, que es un proyecto donde se va a ver el talento, la actitud, la valoración del joven para que tenga de ellos en tanto lo deportivo y en lo educativo. Esto es para qué, que es un proyecto donde se va a ver el talento, la actitud, la valoración del joven para que tenga buenos principios en su vida y que más adelante algún equipo, por ejemplo, como ahorita nos está visitando el club Monterrey de Mexicali, tenga la opción de llevarlos a su sueño durado que jugar un equipo de fútbol profesional. Más bien una escuela. Una escuela próximamente también, que ya está en planes de abrirse aquí en San Felipe, que sería una escuela, la primera escuela a nivel local con un equipo de primera división que le está dando la bala a uno.